Ahora que Macarena Achaga, está de moda con su polémico personaje de una lesbiana en la telenovela Amar a Muerte. La actriz de origen argentino estuvo como invitada en el programa de Unicable, Monse. Monserrat Oliver y Yolanda Andrade. Pero esta última no perdió la oportunidad de tirar el anzuelo en infinidad de veces. ¿Qué es la actriz invitada? Yolanda buscó la manera de resaltar el trabajo que está haciendo Macarena en la telenovela, ante tantos halagos. Monse comentó al aire, está tratando de convencerte a ver si caes. Pero entre risas Joe comentó que ella no necesita nada para convencerla, y en tono de broma. Comentó que Macarena había ensayado algunas escenas románticas de la telenovela con ella, poniendo nerviosa a la invitada. A pesar, de que en el estudio estaban otros caballeros como José Ron, Salvador Servoni, Roberto Palazuelos y García, la que robó. El corazón de Yolanda fue Macarena, pues con sus ocurrencias logró arrancarle varias risas y buenos comentarios por parte de los invitados, y en todo momento Andrade trató de cuidar, proteger y consentir a la invitada, e incluso la quería ayudar a recrear una de las escenas de beso. ¡Suscríbete al canal!